Hoy me levanté deprimido por todos los errores que he cometido ¿Quién le devolverá el ritmo a mi corazón partido? En el comienzo de este largo camino ya me encontraba perdido En las drogas caer con brazos adormecidos Le rezaba a un dios que no tenía oídos Mi vida se resume en dejar flores a un funeral vacío Me sangra la garganta por mudos gritos de auxilio En las drogas caer con brazos adormecidos En las drogas caer con brazos adormecidos ¡Gracias!